Pues nada, mandar un saludo a todos los regatistas y a toda la gente de los catamaranes que se va a reunir aquí en Vigo, en la Praia del Vago, en la regata de catamaranes Rías Baixas. Y mandar un saludo a todos, espero que pueda estar con ellos en alguna regata de aquí a final de año y bueno, desearles lo mejor, que disfruten del campeonato y que tengan buena buena estancia aquí en Vigo. ¡Gracias! Durante la semana anterior al campeonato la organización facilitó el transporte por camión a tripulaciones procedentes del Mediterráneo. Cabe destacar la gran afluencia de regatistas portugueses que animaron mucho la competición en la clase Dart XVIII. La regata consistió en tres días de competición, reuniendo a más de 40 embarcaciones que recorrieron diversos puntos de la ría. El verano y el buen tiempo reinante hicieron que tuviésemos un numeroso público para el recibimiento de las embarcaciones en los arenales de escala de la regata. Pues muy bien, hay muchísima gente, gente de fuera, que es lo bonito, bastante nivel de barcos y parece que la organización esta vez está siendo, todavía no es porque el año pasado. El viento que entrará a un noroeste entre 10 y un cenudo, si quizás algo más, y la posición va a estar extremadamente competida. Son muchas millas y no se podrá decir nada hasta el final. Bueno, pues estamos esperando a ver si entra un viento franco, porque la orilla hace oeste, pero fuera se está quedando. Y entonces vamos a entrar en un de patrones ahora, y el comité va a ir para el mar, y desde el mar ya decidiremos que salga. Calculo que sobre la una y cuarta o así será la salida. Deciros también que aparte tendremos que dar las gracias a Caixanova, porque también está con nosotros apostando por esta gran idea. Y bueno, que gane el mejor. No os quiero entretener, que sé que tenéis un problema de viento, y es que lo queréis aprovechar. La primera etapa tuvo dos pruebas. La primera de ellas, entre Vigo y Redondela, finalizó en aguas de la Playa de la Punta, en donde fuimos recibidos por representantes del ayuntamiento, que hicieron entrega de trofeos a los tres primeros clasificados. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la llegada a Bayona se llevó a cabo la entrega de premios por parte de los representantes municipales de la localidad. Gracias. 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 Estamos rozando a la perfección. Estamos teniendo muchísima suerte con el viento, con el sol y la verdad es que si tuviésemos que pedir una regata a medida pediríamos algo parecido a esto seguro. Gracias. A regata é magnífica. Nós estamos muito contentes por estar aqui e vamos com certeza voltar nos próximos anos. Gracias. 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 Pues la verdad es que da gusto navegar en esta ría y las condiciones nos han acompañado hasta ahora y hombre, está un poco más feo el día, pero va a ser igual de bonito que ayer seguro. Gracias. 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 Até agora foi muito bom. Tivemos muito bom tempo, menos melhor do que hoje, hoje esperemos que ainda melhor. E foi muito bonito. O primeiro dia, o sítio é formidável, a regata foi muito bonita, a ida às Ilhas Cias é sempre maravilhoso, é uma regata que vale a pena vir e eu creio que a recepção aqui é sempre muito boa, dá-nos muito gosto de vir e sempre que pudermos dinamizar a vinda de portugueses cá temos todo o gosto nisso, quer da classe de arte, quer das outras classes, como no caso da Dobby Cat também. E aí La regata ha estado muy bien, el primer día ha habido bastante viento en la segunda manga y el día de ayer con sol y una maravilla la ría. Gracias. 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 Las condiciones de viento y de mar han sido buenísimas. Hoy parece que ha sido un día un poco más nublado, pero han sido muy buenas. Y hay que felicitar desde luego a la organización porque se han volcado ayudándonos con toda la infraestructura, con todos los niveles de detalles. Han cuidado a los regatistas muchísimo. Es siempre de agradecer cuando vienes de fuera que te cuiden así. Gracias. 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 La regata ha sido muy disputada. Gracias. Bueno, pues se ha tenido mucha suerte con el viento y con el tiempo y bueno, la regata Numerosa participación Ayer ya la última etapa estuvo bastante competida Entramos muy justitos Y bueno, esperamos que hoy esté igual de animada o más que ayer La tercera etapa consistió en cuatro mangas Barlovento-Sotavento dentro de la ría de Bayona Y donde finalmente se decidió la regata a favor de la tripulación campeona Formada por Honorino Núñez y Ricardo Pérez del Inmobiliario Adobe Seguidos de Nacho Botas y Pepe Tsevarría del Cangas 2006 Y en tercer lugar, Philip Griffiths de Gran Bretaña El acto de entrega de premios se celebró en la Escuela de Vela del Náutico de Panjón Club organizador del evento y que contó con la presencia de autoridades y patrocinadores Que entregaron los trofeos a los ganadores que quedaron de la siguiente manera Clasificación general final Primera posición, Inmobiliario Adobe de Honorino Núñez y Ricardo Pérez En segunda posición, Cangas 2006 Rías Baixas Galicia 2005 de Nacho Botas y Pepe Tsevarría Y en tercera posición, Philip Griffiths de Gran Bretaña El próximo año volverá la regata Rías Baixas con la intención de convertir este evento En una clásica de las travesías de Catamaran Isabela en Europa